buenas tardes mi gente de ella señores paso por aqui a saludarle porque hoy en la mañana solo cocine no hice nada bueno estuve con papi arreglando esta ventana que se vea dañado y voy a salir con ariel y con la niña asi que ahora grabamos un chimp a ver para donde que vamos donde estamos en salao en salao yo lo iba a decir pero me da y anda con lady con quien andas y con quien mas mi chiquitina bebe y con mamá y con papá señores vieno paraca esto esta full de gente a mi me gusta viajar la playa debe de haber gente bañándose en la playa oite debe de haber gente bañándose en la playa porque la noche y la noche ya estamos mami mira pero estamos dando un paseo ariel y que es que es lindo todo ariel es que yo quiero irla a comer ariel ya tiene hambre mira el pájaro loco de puertaventura es que estamos en puertaventura esta en contra de luz arielito esta en contra de luz arielito esta en contra de luz es aquí este se hace sentado ha کی ARI y ahora estuviera aquí salud el youtube ya se mete jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja mi niña a la peña es toda la costa anilito dándole duro y ahí mi gente no lo encontramos de casualidad ya no comimos un arrocito negro y aquí estamos comiendo frente al mar miren qué bacanería aquí que trabaja send y mi gente y leire hoy viene para acá joder las 6 de noche mi gente comimos señor esa churrería más buena de que eso es la churrería no los churros que hacen ellos y yo me llené mira mi niña cómo va corriendo dios mío saluda para youtube miren esa movie adiós ya vamos a la casa que ya está bueno por ahí ya empieza a hacer frío madre mía qué energía tiene esa mucha y yo corrí este pedacito y estoy contado y yo te he muerto se salvó mira la puesta de sol por allá qué lindo con las montañas de fondo el mar y la montaña baja cariño ven mi gente mi gente miren a tres y para allá el nene también el vivir y nos estamos preparando para el día de la mona para lo que no saben el día de la mona es el último día de la semana santa que aquí está el domingo de ramo y después el lunes siempre es festivo aquí y celebran el día del día de la mona le compran un bicocho de chocolate a los niños entonces que todos nosotros estamos preparando porque nos vamos para el campo que ese es otro hecho yo creo que me pasó grabé pero no lo subí pero este año sí que vamos entonces vamos a ir estamos aquí en el bazar vamos a comprar platos desechable y todas esas cosas hoy es sábado y veis y domingo pero mañana como tanto será pues hay que comprar todo vamos a ir comprar la carne y todo y ustedes nos van a acompañar vamos a buscar platos en casa tengo más pero vamos a buscar un paquetito para completar a ver a ver habrá que comprar patatitas para picar mira tres y este millones de 100 te voy a llamar a mi papá escuchar a escuchar a y escuchar a palomón a no no pero espera que vamos cada una que sean no más bien en dos estas son buenas y todo escuchar y uno de tenedor por si acaso y uno de tenedor y cucharita pequeña, ¿no? la mona no es con cucharita que se come la mona es un bicocho, ¿no es? si a ver, si hay chiquitas señores, estamos en el mercado esto está full de gente, miren como vamos miren, ya fuimos al líder vamos a ver a comprar algo para comer ahora que tenemos hambre y esto está más bueno, pero no quiero conseguir algo salado ah, mira esto tiene jamón y queso adentro una bosa quiero llegamos, no les he dado la cara hoy, ¿eh? madre mía, miren el y ahora nos está este carrito, madre mía vamos a ver como lo metemos en la nevera, porque claro, yo hice la compra de la casa y también está full, vamos a ver lo que así les doy la cara, buenos días pues eso, lo que les digo voy a organizar todo esto y ya estoy calentando la comida son las dos y entro a las cuatro, trabajar en una hora y media más o menos me voy, así que a ver si puedo descansar aunque sean diez minutos ya, salí al descanso y yo voy a entrar qué malo no tener dinero mi gente, está nublado hoy es el día de la mona nos vamos por el campo a la gente bacana de youtube mamá, mía, pa' mí ya mira ariel, mira ariel ahí donde viene estamos aquí, estamos aquí pero yo pero por ejemplo mami saludos por allá gente, este es el campo ahí está el coche de papi, el de ariel por allá está el de Ega y este es el campo donde venimos a pasar la mona ahorita le voy a encontrar huevos de chocolate a los niños para que lo busquen y tal ahí está Eva sienta ay que flora que más linda no que chulas y esa está bien y ese perro mami, agarra la lechosa mami, agarra ahí arriba eso es lechosa eso es operante eso es lechosa que haces tienen una mata de lechosa que haces que me entiendan el que esto lo pondremos en silencio que le pone salta el copyright eso, aquí estamos comiendo comida mira las tres ni se despega de la mesa ahí dale mira el bigote mira el bigote mira el bigote mira esto es calzo eso son calzo mi gente eso está buenísimo enséñale pausa como que se come pausa pausa venga ven ay ay y eso es lo que tú bailas no 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 ay el área del todo y el área del paché gente ya llegamos del campo Estamos aquí en la casa Tía, saludos por allá ¿Cómo se lo pasaron hoy, chicos? ¡Pero con postalista! Señores, les voy a dejar por aquí un link De un video que voy a subir En el canal de Ariel Así que vayan, denle like y suscríbanse ¡Dale bye! ¡Dale la campanita! ¡Dale la campanita! ¡Jaco, a mí me gusta muy bien que lo dice! ¡Pero dejad en los comentarios mis cartas! ¡Dale y suscríbete! ¡Eso, eso! ¡Dale la campanita! ¡Ey! ¡Le voy a dejar el canal de Gerald también por aquí Para que se suscriban, ¿eh? ¡Que estamos youtubers todos aquí! ¡Dale, Gerald, que somos youtubers todos! ¡Geralna! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a fútbol!